El señor Sagasti, la cuerda salió a la embajada de Japón a los dos días premiado con honores, con disculpas, ¿no? Ese es Terruco, los Terrucos lo reconocen como su líder, ¿no? Se soluciona el problema diciéndole Terruco al presidente, se soluciona el problema diciendo que todos son unos desgraciados. Mi opinión, no, no, hablemos de Sagasti. Sí, no, 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 pero es que son varias cosas. Pero, bueno, por parte, pues. Sagasti, mi opinión es que es Filo Terruco, pero no me la vas a cambiar, es mi opinión. No, en alguna de esas ya no estoy de accionista ni nada, pues yo he renunciado ya, antes de la pandemia. ¿En cuántas de esas no está? Creo que en casi todas, yo no estoy. ¿Cuándo has renunciado? Antes de empezar, ¿no? La campaña. ¿Y con qué empresa se ha quedado? Debo estar en una de ellas, ¿no? Creo que en colegios, en colegios estoy todavía. Algunos centímetros más tarde. Acaban de hacerme un chequeo rápido el señor López Aliaga. Bien. Y habla, usted me acaba de decir, y yo le he preguntado inicialmente lo de las nueve empresas. Me dice que solamente está en una, sin fines de lucro. Pero en realidad aparece en todas las empresas como accionista. Yo he pedido, este... Ante el Jurado Nacional de Elecciones. Licencia he pedido, ¿no? Entonces, como me dijo que había renunciado y ahora me dice que pide licencia. No, pido licencia, porque yo no puedo ser gerente de empresas en las cuales estoy en campaña política. Pero es lo único que hace es suspender por un momentito mientras estoy en un proceso electoral. Me salgo un ratito y después regreso. Depende. Si llego a la segunda vuelta... Si está de licencia, no quiere decir que no sea parte de la empresa. Está en este momento licencia por un proceso electoral. Siete candidatas, al menos... Pero mira, el problema... Que son de Lima, pero que representan provincia. Y la de Pasco, la que usted dice que iba a sacar, no tenía ni la menor idea de lo que iba a representar. Entonces, ¿qué nos garantiza que no haya más listas? Pues yo estoy recorriendo el país... ¿No está preparada? Recorriendo el país y tengo 150 personas trabajando, ¿no? Y yo estoy recorriendo todo el país para... Y pero que sea en portada del comercio, están desesperados, pues. Se acaba la mermelada, pues. Al acabarse la mermelada, no tienen cómo atacarme. Fui a pasar la premia de alcoholemia. Me sacaron sangre. Y salió que tenía menos del límite, que era .20. ¿Cuánto, perdón? El límite creo que es .20. ¿Cero .5 es el... Ya, tenía .17. ¿No? Y que había tomado una cerveza en la mañana. 0.17 es un montón. Porque 0.5 es el límite mayor. No, tenía menos que el .5, pues. .0.17 en todo caso.